Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven. Ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos de sus nombres, ¿y para qué? Ningún perro reconoce a otro perro por el nombre que le hicieron, y le pido por el robo, y por él se va a insultar. Nosotros aquí somos como otra raza de perros, nos conocemos por la manera de ladrar, por la manera de ladrar. Lo demás, gracias de la cara, pero desde los ojos, de la piel, de perro, no cuenta. Es como si nada de eso existiera.